hola amigos qué tal cómo están es para mí un gusto y placer saludarlos espero que se encuentren muy bien de salud muchas gracias por mirar los vídeos que les presento a través de esta plataforma qué bonito es lo bonito gracias a mi amiga Glenda Oriana y a su esposo José Guzmán siempre seguimos haciendo algo pensando en las personas de bajos recursos muchas gracias por sumarse a esta gran causa al igual que usted está mirando este vídeo súbese también compartiendo dándole like a los vídeos quieren ahorita se los voy a presentar que todo esto que está acá se los voy a presentar a ustedes muchas gracias cada vez que usted le da like comparte comenta ya está contribuyendo con las personas de bajos recursos saluditos y bendiciones